A nuestro invitado del día, Feli García, Feli García, un momentito, Feli es parte de la organización de una actividad que se llama Acto Lírico Cultural y Educativo en San Francisco de Macorís en Solidaridad con Palestina. Con él vamos a conversar acerca del tema y, por supuesto, que nos explique, nos ponga en contexto qué va a ocurrir, cuándo será, cuál es el lugar, etcétera, en esa actividad, ese acto lírico cultural. Adelante, buenos días. Buenos días, compañero amado José Rosa, que se ame una rosa y también a Yerján. Compañeros, fíjense, nosotros formamos parte del Comité de Solidaridad con los hermanos palestinos. Buscamos la paz, estamos en contra de la guerra, defendemos el derecho de los palestinos a ser autogestionarios, defendemos el derecho que tienen de ser un Estado, desde 1948 esto ha sido decidido por los organismos internacionales. No ha habido respeto por esa resolución que se ha ratificado múltiples veces, sin embargo, siguen los israelistas apoyados por la Unión Europea y apoyados sobre todo por el imperialismo norteamericano, las fuerzas gobernantes de Estados Unidos, han seguido acribillando, asesinando a los habitantes de Palestinas, tomando sus terrenos, abusando del derecho que tienen a ganarse la vida, abusando de la niñez, abusando de la niñez, abusando de las mujeres, abusando de los hombres palestinos. En ese sentido, estamos convocando al pueblo de San Francisco de Macorís y al país a que se concentre con nosotros el próximo 12 de junio, que es miércoles a las 5.30 en la Plaza de los Mártires, estaremos allí cantando, leyendo poesía, prendiendo velas, augurando y felicitando a China, por ejemplo, días como hoy, que han sido capaces de desafiar al imperio norteamericano, a los israelíes y han ido en aviones a tirarle desde el cielo alimento a la gente de Gaza, a la gente de Palestina. Ahí estaremos en esa actitud de solidarizarnos, de manifestar nuestro amor y nuestro respeto por el pueblo palestino. Entonces, ¿qué se llevará a cabo dentro de estas actividades? Vamos a leer poesía y tenemos al poeta Yeye Concesión, un servidor, Jovino, Noé Sayas, Manuel Antonio Jiménez, Ramón Antonio Jiménez, José Miguel García, entre otros vamos a leer poesía. Pero además vamos a tocar saxofón. Hay un trabajo maravilloso que están preparando los compañeros Yeye Concesión y Daco, con la asesoría de Margarita Pantaleón, que es un performance, un performance donde los compañeros demostrarán por qué es tan sensible el abuso que se está cometiendo en Gaza contra la niñez, contra las mujeres, contra los ciudadanos palestinos. Entonces, además vamos a tocar saxofón. Vamos a entregar en las cuatro esquinas adyacentes a la plaza de los mártires. Vamos a entregar 10.000 volantes a todo el que pase por ahí, a todo el que vaya en vehículo, habrán brigada de nosotros entregando una especie de proclama brochure donde nosotros defendemos e historializamos, hacemos la historia de por qué el abuso permanente por más de 75 años de Israel contra Palestina, del Imperio contra Palestina, de los europeos, la Unión Europea contra Palestina, debe cesar y respetar la autodeterminación que es imprescindible para cada uno de los pueblos. Eso haremos. Ustedes están invitados. Esperamos que el pueblo franco-macorizano asista a conversar y a discutir, a valorar hasta dónde es necesaria e imprescindible la solidaridad porque hoy es por Palestina, pasado mañana es por Ucrania, después sigue por Haití y después vendremos nosotros, que como decía, marchamos a un proceso de pulverización de lo que es la tradición y la cultura y el desarrollo de la República Americana. Una pregunta. ¿Va a ser en el Parquecito de los Mártires? En el Parquecito de la Plaza de los Mártires, ahí tendremos nuestra escenografía montada, ahí presentaremos el performance, ahí leeremos, ahí haremos música. Es completamente abierto al público. Todo el mundo puede ir sin problema. Todos los compañeros, toda la gente que sienta un chin de sensibilidad ante más de 40 mil muertos que ya son los que ha asesinado Israel en Palestina, Gaza, todo el que tenga un chin de sensibilidad por lo que es la vida humana, por lo que es el amor a los otros, el amor al prójimo, la solidaridad, está convocado a este evento de miércoles 12, 5.30 de la tarde. Ratifico, miércoles 12, 5.30 de la tarde, Plaza de los Mártires, Parque de los Mártires, salida a Santo Domingo. Muy bien, ahí está la invitación, mis amigos, a este acto lírico, cultural y educativo acá en San Francisco de Macorís. Eso es este miércoles, abierto al público, desde la... 5.30 de la tarde. De la tarde. 5.30 de la tarde, ahí va a estar esta actividad, se va a desarrollar esta actividad. Agradecemos al poeta Félix García habernos permitido, ¿no?, que ustedes conozcan a través de este programa esta información. Gracias, Félix. Gracias a ustedes. Gracias, Félix.